En aquellos días, Josué continuó hablando al pueblo, Pues bien, temed al Señor, servidle con toda sinceridad, Quitad en medio los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, servid al Señor. Si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién queréis servir, a los dioses que sirvieron vuestros padres, al este del Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis. Yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió, También nosotros serviremos al Señor. Es nuestro Dios. Josué dijo al pueblo, No podéis servir al Señor, porque es un Dios santo, un Dios celoso. No perdonará vuestros delitos ni vuestros pecados. Si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros, se volverá contra vosotros, y después de haberos tratado bien, os maltratará y os aniquilará. El pueblo respondió, No, serviremos al Señor. Josué insistió, Sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido servir al Señor. Respondieron, Somos testigos. Josué contestó, Pues bien, quitad de en medio los dioses extranjeros que conserváis, y poneos de parte del Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió, Serviremos al Señor, nuestro Dios, y le obedeceremos. Aquel día, Josué selló el pacto con el pueblo, y les dio leyes y mandatos en Siquín. Escribió las cláusulas en el libro de la ley de Dios. Cogió una gran piedra y la erigió allí, bajo la encina del santuario del Señor, y dijo a todo el pueblo, Mirad esta piedra, que será testigo contra vosotros, porque he oído todo lo que el Señor nos ha dicho. Será testigo contra vosotros, para que no podáis renegar de vuestro Dios. Luego pidió al pueblo, cada cual a su heredad. Algún tiempo después, murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad, y mi cáliz. Mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecho. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Entonces le fueron presentados unos niños, para que les impusiera las manos y orase por ellos. Pero los discípulos reñían a los que los traían. Jesús les dijo... Dejad que los niños vengan a mí. No se lo impiráis. Porque de ellos, es el reino de los cielos. Y después de imponerles las manos, Jesús se fue de ahí.